El gobernador del Cesar Francisco Bayangarita nombró al exdiputado Eduardo Esquivel López como alcalde encargado del municipio de Chiriguaná para que termine el periodo de la destituida alcaldesa Zunilda Tolosa Pérez. Esquivel López fue diputado del Cesar en dos oportunidades por el Partido Liberal, sin embargo ahora es militante activo del partido de la U, por lo cual fue incluido en una segunda terna presentada por esa colectividad al gobernador Bayangarita para que nombrara mediante decreto el alcalde que termine el plan de desarrollo de Tolosa Pérez el 31 de diciembre de 2019. Eduardo Esquivel López, natural de Chiriguaná, Cesar, asumirá el cargo en las próximas horas y tendrá como misión, entre otras, terminar las obras iniciadas por Zunilda Tolosa, hacer frente a la crisis del Hospital San Andrés de Chiriguaná y conciliar los ánimos políticos en esa localidad. Zunilda Tolosa Pérez fue destituida del cargo e inhabilitada por 11 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría General de la Nación al encontrarla responsable disciplinariamente de no convocar a sesiones extraordinarias al Consejo de Chiriguaná para que eligiera al personero municipal tras una orden judicial.